Lo primero que tienen que fijarse es en la llegada, el horario de llegada de los hijos, la cantidad de salidas que tiene, el olor obviamente, el olor típico etílico, también el cambio de conductas, empiezan a haber rispideces cada vez más graves con los hermanos o con los mismos padres y después con el tiempo va decayendo también la producción en cuanto a sus estudios, que van dejando pasar, van llevándose materias y todo esto va llevando a este joven, a este niño, a este adolescente a un fracaso escolar y después a un fracaso familiar y a un fracaso como persona porque no puede construir un proyecto de vida saludable en su vida y lamentablemente queda en el camino. Los docentes también pueden abordar esto, lo pueden hacer a nivel institucional porque ellos denunciaron, han reiterado su oportunidad, que hay chicos que van alcoolizados a tomar clases. Bueno, en el caso de los docentes creo que es fundamental, siempre todo lo que no se puede solucionar en la casa a veces se lo endilgamos a los docentes, a veces es muy, digamos, otra actividad más. Nosotros los profesionales de la salud creo que corremos con, digamos, con una responsabilidad muy grande y es la de colaborar con estos docentes para poder capacitarlos, para poder estar cerca, para que ellos puedan pedir ayuda, puedan pedir auxilio en estas situaciones y nosotros podamos brindarle las herramientas directamente a los mismos chicos, a los padres de los chicos o a ellos directamente para que después la puedan reproducir.